Y mire, familiares de las personas que murieron en el accidente de tránsito en una carretera de Nayarit están exigiendo justicia, culpan a la línea de autobuses porque la unidad se quedó sin frenos. Edgar perdió a su suegra en el accidente y estuvo a punto también de perder a su hijo, de nombre Jordan, quien viajaba con ella. Pues yo estaba tranquilo pues en mi casa y recibí la llamada de un hermano que tengo aquí en Vallarta y fue el que me avisó de todo pues, porque pues empezaron a aparecer los nombres y ahí estaba el nombre de mi niño pues, que vivía con sus abuelos y lamentablemente perdió la vida a mi hija suegra y sigue avanzando. Mi niño ahorita sí, está delicado de su cadera, pero gracias a esta comida. Ahora Edgar trata de ser fuerte por su hijo, quien en las próximas horas será trasladado en helicóptero a Guadalajara, Jalisco para seguir con su atención médica. Me siento bien, pues, pequeño. ¿Puedo verlo? Yo sí, tengo que ser fuerte porque está bien muerta, gracias a Dios. El abuelo de Jordan también exige justicia, quien por un momento pensó que su nieto estaba entre las víctimas fatales. Justicia, ya no se vale de tanto accidente de caminos que no revisan las empresas. Que no le dan el mantenimiento que debe de ser, pues. El abuelo de Jordan asegura que muchos de los menores salvaron la vida, gracias a que los adultos que viajaban con ellos los protegieron. Ya tenía como 10 minutos que se había quedado sin frenos. Y empezó a gritar, me quedé sin frenos, me quedé sin frenos.